bienvenidos a esta nueva aventura de pesca y digo literal la aventura porque está complicado a la mañana estuvo lloviendo el clima no es muy bueno es una salida de pesca por la tarde de 14 19 horas junto al guía gustavo almena acá en el río de la plata en puerto norte frente al aeroparque una salida de pesca metropolitana ya estamos llegando a cada puerto norte gustavo cuenta con un semi rígido de 8 metros de eslora así que vamos a meter señuelo a ver si podemos traer alguna noticia linda cerca de capital federal para todos los pescadores porteños y bueno para aquellos también que gusten de venir por estos lugares la verdad que es una opción muy buena ya que este año tenemos la posibilidad de dar con dorados y a la mañana también estuvimos sacando tararitas así que vamos a ver si tenemos suerte dale ahí vamos a embarcar ya junto al guía gustavo almero qué pasa amigo cómo va todo bien todo preparado para pesca al guía vamos guía para que para que tenga un poquito de publicidad un buen guía acá tenemos la 10 dale la 10 acá qué pasa gu sale pesca a la mañana pescaron o sea esta es por la tarde digamos la mañana pichamos gradito tuvo lindo así que vamos ahora para mostrar buenas imágenes la gente tenemos unas cañas buenos equipos y tenemos paraguas por la duda porque porque se está complicando el clima america por papu tendría que venir con una buena maceta ese paraguas ahí está una base dale y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Primer tiro. Primer tiro. Primer tiro. Sí, sí, allá también pinchó una bonza. Primer tiro. Lindo doradito. ¿Se soltó? No te puedo creer, ya se cortó. Vamos. No. Vamos Raúl, al aguante, el premio al aguante es esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mostra, mostra. De la boca. Cuidado. Viene con Bolsonaro. Bolsonaro, doblete, doblete, doblete. Este viene paquetado. Bien, bien chicos. Dale, dale. Meten el triple final. Ah, se soltó aquel. Este también. No, eso no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y por suerte tenemos en la ribera porteña muchos dorados para entretenernos en este verano porteño. 2024 a puro pique aquí en el río de la Plata.